Música Probamos el nuevo Fiat 500 Fabricado en México La final del Campeonato Mundial de Turismos Está en A Todo Motor Y por supuesto también en Villa Dolores Vamos a estar hoy entregando el Citroën C4 Música Música ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos Por estar ahí con toda su familia Y por supuesto compartir este A Todo Motor Como hace 25 años Este es el programa 1204 De A Todo Motor Y yo siempre se lo digo Creo que los 1203 Programas anteriores dije lo mismo Es un programa especial Bueno, este es especial porque nos estamos Dando el gusto en conjunto con Citroën Argentina de hacer La cuarta entrega de un auto cero kilómetro A alguna escuela Técnica de todo el país Para que puedan trabajar y estudiar con la máxima Tecnología Usted tiene este Citroën C4 en el piso Voy a presentar también a nuestros invitados Y a nuestros panelistas Arranco por allá Ezequiel, ¿cómo estamos? Bien, todo bien Rubén Y es una buena oportunidad Tener a la gente de Villa Dolores acá Para que nos digan de dónde se copiaron Porque las preguntas no eran... Exactamente Yo creo que sacaban menos 10 Copiándote de internet sacaban menos 10 Tomándolo de internet Por eso él no trabajó ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estamos? ¿Qué cambio de camisa y corbata? Estoy más sobrio, ¿no? Estoy más sobrio Impecable Ahora vos te viniste con una de San Lorenzo Sí No estamos bien Bueno, te decía que Ezequiel no estudió En una escuela técnica Por eso no sabía la respuesta Es cierto La escuela de Córdoba, sí Julieta Roger, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rubén? Muchas gracias Julieta es justamente directora de comunicación De Citroën Argentina Y es a través de Citroën Que estamos haciendo esta cuarta entrega De un Citroën Gracias por eso Por favor, gracias a ustedes Y la verdad que para nosotros es un honor Cooperar también para lo que es la educación técnica Muchas gracias Y acá a la derecha está el director de la escuela Freddy Allende Director de la escuela del IPET 260 de Villa Dolores Tipo de suerte sin duda Porque hace poco eras profesor de ahí Y ahora director Sí, en realidad, buenas tardes En realidad, yo comencé con el programa este Con el concurso Me parece que allá por junio Por aquellos meses En donde yo era profesor Y me enteré por internet del concurso Y comenzamos a trabajar Te trajimos suerte porque te pasamos De profesor a director Y con un auto bajo el brazo Sí, es verdad Vamos a iniciar este a todo motor de hoy Tenemos una imagen muy linda La vamos a compartir con ustedes Vamos a ver lo que es un récord mundial Cómo se hace un récord mundial De velocidad en las salinas de Bonville En Utah, en los Estados Unidos Que no es con partida detenida Esas camionetas que estaban atrás Lo empujaron Yo les quiero contar que el piloto se llama George Potet Y es quien va conduciendo esto Que es una especie de habano gigante A ver, para que tenga una idea 743 kilómetros por hora 743 kilómetros por hora El motor es un V8 Tiene 5 litros 600 de cilindrada 1045 caballos Seguramente uno de los autos con motor a explosión Más veloce de la tierra, ¿no? Sí, y más incómodo Ahora que lo estabas viendo también, ¿no? Sí, sí Yo sé para qué esos pedales Y cada vez que tiene que frenar Va a abrir el paracaídas, ¿no? Absolutamente ridículo Porque, de verdad ¿Qué podés frenar con ese pedalito? Terminás en Miami, más o menos Si querés Esa velocidad es apenas 100 kilómetros menos Que lo que crucería un avión de línea, por ejemplo Que andan 800 y pico kilómetros por hora Así que prácticamente volando Yo estoy seguro que si viviera mi mamá Estaría diciendo ¿Y para qué hacen esto? Y viste, cuando te quedás con esa pregunta Que decís No tengo idea No, la verdad no sé Pero... El hombre puede llegar a... Más allá siempre, ¿no? Sí Y avanzar en lo tecnológico Este cualquier momento va a llegar más allá Además en las salinas no existen las fotomultas Así que vos podés ir a la velocidad que quieras Un detalle no menor Un detalle no menor Bueno, le quiero contar que nosotros probamos Y usted lo sabe Hace muchísimos años 25 años Estamos probando automóviles Cero kilómetro Y obviamente queremos darle nuestra opinión Y en este caso Probamos el nuevo Fiat 500 Que ya está en venta en la República Argentina Fabricado en México Es bastante parecido al modelo anterior Tiene muchas mejoras Y seguramente alguno de ustedes Si le presta atención a la imagen Le va a encontrar muchas reminiscencias Con el Fiat 500 Aquel de los años 50 y pico y 60 ¡Gracias! 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 Estamos probando el nuevo Fiat 500 Y decimos que es nuevo Porque si bien se parece mucho al antecesor En vez de venir de Polonia Viene de México Se fabrica una planta de Chrysler Para los Estados Unidos también Y cuesta la mitad aquí en la Argentina Que la anterior Dentro de las novedades Aquí debajo del capón Nos encontramos con el premiado en Europa Motor 1.4 Multi Air Un impulsor de 105 caballos 16 válvulas Que realmente le da a este 580 Que pesa unos 1000 kilos Mucha agilidad Mucha deportividad Pero también un consumo lógico Está acoplado a una caja de 6 marchas Fabricada por el grupo Chrysler Que no es una caja con embrague robotizado Sino que es una caja automática convencional Aunque también están disponibles cajas manuales Y también el motor Fire Que equipa al Fiat 1 En la versión de entrada de gama Y lo que tiene este nuevo 500 Es que viene muy bien equipado de serie Por ejemplo Trae frenos con ABS Control de tracción Control de estabilidad Y también doble airbag velandero Y con los opcionales Podemos llegar Hasta la cantidad de 7 airbags Lo cual es Una cantidad impresionante Sobre todo por un auto chico Tengamos en cuenta Que Este vehículo Por estar homologado Para ser vendido En el mercado norteamericano Fue sometido A las más exigentes pruebas En ese país Y fue galardonado Con el premio mayor Justamente hace unos meses La caja Si bien tiene algún patinamiento Que podría ser mejorable Tenemos que destacar Que es de 6 marchas Que está muy bien escalonada Es corta Y le permite tener un manejo ágil Aquí en la ciudad Donde habitualmente Se va a desempeñar este 500 Un auto con una tan corta distancia Entre ejes Obviamente tiene un muy buen radio de giro En la ciudad Es muy fácil de maniobrar Pero también nos Nos agrada Lo suave Que resulta la dirección Bastante indirecta Y muy cómoda para manipular 100 kilómetros Son ya tantos La máquina Debería consumar poco Ponemos 4 litros y medio Per estos 100 kilómetros El consumo urbano Que logramos Es de alrededor de 11 kilómetros por litro Un valor muy lógico Si tenemos en cuenta Que es un auto Que puede acelerar De 0 a 100 En algo más de 12 segundos Y con el que podemos Alcanzar una velocidad máxima Real De 175 kilómetros por hora No sé si alguno se dio cuenta Pero con la tablita esa No soy muy habilidoso Con la patineta La verdad No, pero tenés bien marcado Los ravioles sacan la panza Sí, no, no Completamente Los ravioles Los fideos Y todo lo que te comete Todo completamente Completamente visible Con Citroën Hace 4 años Nos estamos dando Este enorme lujo De poder Llevar a las escuelas técnicas De todo el país Por el momento Han ganado Todas escuelas Del interior del país Digo La máxima tecnología Que hay hoy Para que los chicos Puedan estudiar Y puedan capacitarse Con lo que son sistemas electrónicos Con lo que es la inyección electrónica Realmente hay un mundo distinto Julieta Yo creo que es un tema fundamental También para Citroën Sí, para nosotros Realmente es fundamental Dentro del marco De lo que es la responsabilidad social De Citroën Y no dejando de ser protagonistas De lo que es la industria Tanto la educación técnica Como la educación vial Para nosotros es fundamental Como tarea Cuatro autos No es menor Y cuatro autos Cero kilómetros No es poco Comenzamos con esto En conjunto En su momento Con Valentina Solari Que estaba en el lugar de Julieta Y entregamos aquel auto En Diamante En Entre Ríos La escuela ganadora Fue la escuela técnica Número uno De Diamante Entre Ríos Ahí estuvimos justamente Me acuerdo perfecto De este chico Que estuvo En nuestro programa Que no lo usó Ganó el concurso Y se recibió Y se recibió O sea Lo entregamos prácticamente A fin de año Creo que era Y bueno Poquito Lo puso en marcha Y ahí no más Y después Nos dimos también El gusto Allá por el año 2009 De entregar al IPEM 258 Ambrosio Olmos De Río Cuarto Córdoba El segundo Citroën C4 Cero kilómetro Realmente un orgullo Para todo motor Poder hacer esto Y agradecerle A Citroën Argentina Esta alternativa Realmente creo que es algo Muy importante La verdad Para nosotros también Y cada vez que vemos Las imágenes Y lo que provoca También en las escuelas Y en las comunidades Donde vamos Realmente es muy gratificante Realmente Esto es una revolución Cada vez que vamos A alguna de estas ciudades Todo el pueblo Está detrás de la escuela Y la idea Es no quedarnos con esto Sino ir por más Y un poco lo mencionaba Antes también La idea es compartir También cómo hacer uso De la tecnología En lo que es Como material de estudio Así que a futuro La idea es Poder relacionarnos más Con la escuela ganadora Y poder compartirle Herramientas Que les permita Hacer mejores diagnósticos A partir de tener El vehículo En sus escuelas A ver Cuando Cuando se Lanzó este concurso Ahí estabas como profesor Sí Y los chicos Que estaban para participar Querían participar O la idea La empujaste vos Desde tu cargo Bueno Un poco La empujé yo Y ellos Se prendieron enseguida O sea En una primera instancia Un grupo de chicos Yo los dejé En un lugar Donde podían Hacer uso de internet Y con las Networks Que tienen ahora Y Les di las preguntas Para que ellos Respondieran Y más o menos Deben haber sido Seis preguntas Que ellos Contestaron Y que Después no se tocaron Esas O sea Que mire usted Que bien que quedaron Esperemos un segundito Que después te quiero Seguir preguntando Y también del diario Este de Vida Dolores Le quiero Primero agradecer A todos los que se comunican Con nosotros Porque es la única forma Que tenemos De mejorar Este atodomotor Semana a semana Con sus comentarios A todos Muchas gracias Los que estuvieron De acuerdo Con esta De alguna manera Presencia mía En el tema De la seguridad De la categoría Turismo de carretera A todos Muchísimas gracias Porque creo Que bueno Desde acá Podemos hacer un aporte Y espero No equivocarme en eso Dieguito Contame Cómo se comunica La gente con nosotros Lo pueden hacer A través del Facebook Buscan a todomotortv O si no A través del correo electrónico A todomotor Arroba telecentro.net.ar Tenemos mucha gente Que nos dio su opinión De lo que fue el programa De la semana pasada Entre ellos Voy a resumir Flavio Minuet Santiago Brandau Carafa Miguel Bufil David Basquelout Jorge Scarpita Y Brian Mel Entre muchos otros amigos Que nos dan su opinión Respecto de lo que les pareció El programa de la semana pasada Yo le quiero contar A todos los amigos De Mendoza Que si Dios quiere El sábado 3 de diciembre Vamos a estar En Car Shopping En Mendoza En la calle Progreso 488 Dorrego Mendoza Haciendo la última charla De este calendario 2011 De a todomotor De seguridad A bordo del automóvil De a todomotor Llevamos 16 años Recorriendo el país Hablando de seguridad Capacitando A la gente Informándole a la gente El sábado 3 de diciembre Progreso 488 Dorrego Goymallén Mendoza Ahí en Car Shopping A las 9 en punto de la noche Obviamente que la entrada Es libre y gratuita Nos tenemos que ir a una pausa Préstenle atención A esto que fue Una Largada Una llegada Mejor dicho De una carrera De mil millas En la rampa Vino el tipo Frenó Y le corrió la alfombra La caída de esta chica es A esa chica Sí que le movieron el piso A esta le movieron el piso Hacemos una pausa Ya venimos Hace unos días atrás Yo tuve la suerte De estar justamente En Paraná Haciendo una charla De seguridad Imágenes que le vamos a mostrar En un minuto nada más Pero también ahí se corrían El club de automóviles Clásico de Paraná Organizaba esta carrera Las 100 millas de Paraná Realmente una organización Fantástica A todos Al señor presidente Del club A todos Realmente a todos Muchísimas gracias Por esta posibilidad De vivir En conjunto Esta largada Y vivir lo que fue Una carrera muy divertida Que fue realmente De las 100 millas históricas De las 100 millas históricas Compitieron 92 autos 28 marcas diferentes Jaguar Bugatti Alfa Romeo Lancia Porsche Cadillac Nash Volvo Mercedes Benz Hasta esta Renault Gordini Y esta Bugatti Espectacular Una Pursang Espectacular Realmente espectacular La carrera fue En principio Hasta Victoria Uno de los lugares Muy lindos Un camino muy lindo Que tiene Entre Ríos Entre Paraná Y Victoria Que lindas son Estas jugadas Y este Alfa Romeo 8C Ni te cuento Bueno Digo Que fue a esta Victoria Volvieron Y después De un almuerzo Terminaron Entre los que estaban Participando Estaba el negro Ángel Rubén Monguzzi Y el ganador Fue Justamente El binomio Marcelo Y Nicolás De Lasqueaba Seguidos por Ítalo Y Denos Cravero El tercer puesto Fue para Ernesto Müller Y Carlos Colona Que corrieron Los ganadores Con un V8 Un Mercedes Y también Un De Soto Diplomat Respectivamente Decimos Corrieron Pero es una prueba De regularidad ¿No? Es una prueba Exacto Si Bien Y porque correr Con esto Me corregiste Perfectamente Bien Esto Es una prueba Tienen que marcar Tiempos exactos Y resulta increíble La precisión Que tienen Los participantes Bueno A toda la gente De Pursan Que estaba pasando Recién ahí A todos A Jorge Anadón A Mauro Blanca A toda la gente De Pursan También Muchísimas gracias Por hacerme conocer Uno de estos lugares Tan increíbles Que tiene la República Argentina Ahí en Entre Ríos En Paraná Está la fábrica Pursan Que hace autos Exactamente iguales Que lo que eran Las Bugatti De aquellos años Pero con una calidad Con un trabajo artesanal Realmente superior Vio cuando uno Entra al lugar Y dice Yo no lo puedo creer Realmente lo invito Para que aquel Que vive en Paraná Por lo menos Haga una recorridita Y conozca Lo que se hace En su provincia Alguna vez Se hubiera preguntado Vio en a todo motor Hablamos hace Tanto tiempo De seguridad Usted vio Que los choques Que se hacen simulados Son aproximadamente A 65 kilómetros Por hora Bueno Alguna vez Usted se preguntó ¿Y qué pasa En un choque A 200 kilómetros Por hora? Vea el EMA En realidad Exactamente Son 190 kilómetros Por hora Entre 190 y 200 Es lo mismo No hay diferencia Véalo por favor Trate de no vivirlo Véalo Nada más que véalo Véalo Como queda Este Ford Focus Que puede ser Cualquier auto Si vuelven a hacer Un plancaje Es una buena forma De compactar autos Como usted Podrá ver Las fuerzas Que se desatan En un accidente Son tremendas Tanto es así Que el auto Quedó parado Sobre la trompa Y se arrugó Casi hasta el tren trasero Casi hasta el tren trasero Desapareció Toda la parte delantera Directamente Por eso Los habitáculos Son indeformables A un choque A 60 kilómetros Por hora Bueno Si alguna vez Se lo preguntó ¿Qué pasa? Pasa esto Y le quiero decir Que pasa esto Con cualquier tipo De autos A esta velocidad No existe Un auto más seguro No existe Absolutamente nada De hecho Los choques A nivel mundial A promedio mundial Los choques frontales Son a 56 kilómetros Por hora Así que esto A 190 Definitivamente Es un choque Que ninguno Lo sobrevive Por eso Le estamos pidiendo Desde acá Un cachitito Más de cuidado ¿No? En la ruta Es otra cosa Nos vamos Hasta Macao En Macao Corrió El campeonato Mundial de turismo Últimas dos carreras Del campeonato Mundial de turismo En un circuito Diego Tremendamente angosto Sí De unos 6 kilómetros De extensión Entre paredes Un circuito Semipermanente Que es tradicional No solo para esta categoría Sino corren otras categorías Corren motos Allí también corren motos Y lo interesa Acá corrió Fontanista Por ejemplo Corría Norberto Fontana Exactamente En Fórmula 3 Es de destacar La paridad Que ya no existe En esta categoría Porque fue dominio Absoluto De Chevrolet Cruz Julieta Vos sos Fanática Del automovilismo Yo lo sé Así es Me encanta La Fórmula 1 Puntualmente La Fórmula 1 Así es ¿Por qué te gusta Tanto la Fórmula 1? En realidad Me encanta Lo que es la velocidad La adrenalina Que generan las carreras Y es un gusto Desde Muchica Que he heredado De mi padre Yo sabía Te iba a decir Justamente eso A ver El automovilismo Hoy por ejemplo Para Citroën Hoy en el cargo Que tenés en Citroën Directora de comunicación De Citroën en Argentina El automovilismo ¿Qué le reporta A una empresa Por ejemplo Como Citroën Este 8 campeonatos Del mundo Justamente venimos De festejar El octavo campeonato O sea Y séptimo Como piloto Así que realmente Estamos muy contentos Y realmente Muestra lo que es La potencia Y lo que es el vehículo Justamente en esta oportunidad Ya desde este año Estamos con el DS3 World Rally Car Así que realmente Muy contentos Con los resultados ¿Los clientes Lo asocian mucho El tema automovilismo El rally con Citroën O sea ¿Se busca por ese lado? En realidad Es un poco De lo que es La competencia Y el automovilismo Que nos gusta Muchísimo Y que aporta realmente Una muy buena imagen También de lo que es La potencia Del vehículo Y las prestaciones También Como decía Recién Diego Creo que Chevrolet No dejó nada ¿No? Y va Müller Campeón Y ocupó también Segundo y tercer puesto Con Gabriele Tarquini Y con Alain Menoun Y ahí lo que veíamos Esa humarada Humareda negra En la alargada Es porque el Seat es diesel Se ve que tenía Algún inyector tapado Por ahí no le cargó Gasoil del bueno Claro Robert Haft ¿No? Perdón Robert Haft No Gabriele Tarquini A ver El Chevrolet Cruze Ganó 24 Tuvo de 24 carreras 21 triunfos No le dejó Nada Absolutamente 19 vueltas rápidas Lideró 256 De las 347 vueltas Que tuvieron Todas las carreras Del año Definitivamente Los muchachos De Chevrolet Chevrolet Con motor Chevrolet BM Con motor BM Si Notable Que increíble Como los autos Vienen con los motores De su marca Es maravilloso Bueno Justamente hablamos De Peugeot Y se hizo el lanzamiento Industrial del 308 Del 308 Que se va a empezar A comercializar A partir del primer trimestre El año que viene Que se encargaron De aclarar Que no Va a convivir Con el 307 Sino que a partir de ahora El 307 Se dejó de fabricar Bien Nosotros tenemos que hacer Una pausa Se lo mostramos Este tema En el bloque que viene Vamos a hablar un poco Ya que venimos probando Nosotros el Fiat 500 Vamos a ver La publicidad Que se está haciendo En Italia Del 580 El Abarth La versión Abarth Por favor Presten la atención Es realmente divertida Y con esta imagen Nos vamos a la pausa ¿Qué cosa guardia? ¿Qué cosa guardia? ¿Me estás espogliando Con los ojos? Poverino No puedes No puedes No puedes Te golpea el corazón Te gira la cabeza ¿Tienes perdido Pensando que Seré tu Para siempre El Fiat 500 Abarth No te olvidas La primera vez que te ves Y van Tenemos costumbre Realmente De probar los autos De darle nuestra opinión En algunos casos Yo sé que A algunos no les gusta Nuestra opinión En otros casos Están de acuerdo Definitivamente Nosotros opinamos De los autos Y es nada más Ni nada menos Que nuestra opinión No es ninguna verdad Ni cosa que se le parezca Es lo que a nosotros Nos pareció el auto Cuando lo probamos Tenemos la imagen Y después de esta imagen De las pruebas que hicimos Le damos Con Ezequiel Con Diego Y yo también Nuestra opinión El grillo canta solo Per amore La pioggia cade Quando un fiore muore Es del fiume Cuando el agua es pura Pero este hombre No lo piensa mal Sabes por qué El mundo va Porque en torno al mundo Gira el amor El Fiat 500 580 en Italia Fue presentado allí En Europa En el año 2008 Y en 2009 Llegó a la Argentina Fabricado en la planta Que tiene la casa italiana En Polonia En lo que se refiere A equipamiento Vamos a encontrar Detalles también De origen Chrysler En algunos elementos De la decoración Y también podemos decir Que es de muy buena calidad Algo que no nos sorprende Porque la calidad De la industria automotriz mexicana Ya está aprobada La calidad De terminación En general Es muy buena Tengamos en cuenta Que siempre decimos Que la fabricación mexicana Es de las mejores De Latinoamérica Y como está destinada A los Estados Unidos El sistema de construcción Es el mismo Del auto que va A los Estados Unidos Y solo puede variar Algún detalle de equipamiento Pero por eso Un producto que viene De México como este Llega sin arancel A menor precio Y es de muy buena calidad En resumen El 580 Latinoamericano Podríamos decir Está llegando Con tres niveles De equipamiento Dos de motor Dos de caja Y tiene unos valores Que rondan Los 78.800 pesos De su entrada de gama Hasta los 99.800 En su tope de gama Valores que representan Alrededor de entre 19.000 y 23.000 Y pico de dólares Bastante mejores Que los 26.000 dólares Que valía la versión anterior Que quizás no tenía Todo el equipamiento opcional Que podemos encontrar ahora Va a competir con Por ejemplo El Chevrolet Spark Puede llegar a competir También con el Smart Si bien es un vehículo Más grande Aunque es difícil Encontrarle un competidor Directo Pero este 580 Termina siendo Una opción Más que válida Costando como decíamos La mitad Que la anterior Y con muy buenas Prestaciones Muy buen equipamiento Muy buen equipamiento De seguridad Y sobre todo Muy buenas terminaciones Auspicio este segmento Premium La mejor nafta de YPF Como todas las semanas Recordamos que usted Tiene que mirar El manual de su auto Fijarse qué tipo De combustible Qué tipo de lubricante Lleva cada auto Lo que dice el manual Y ponerle los mejores Combustibles que hay En la República Argentina Ezequiel Contame opinión A ver Ya me diste muchas Pero Bueno Cuando decíamos Lo de la mitad Tengamos en cuenta Que en la generación anterior La que venía de Polonia Que traía muchas menos opciones Prácticamente el tope de gama Lleva a costar casi 30.000 dólares En 17 está arrancando este Así que se ha reducido a la mitad Incorporando este nuevo motor Muy buena calidad Excelente equipamiento De seguridad Porque De los 100.000 pesos Que cuesta la versión Top de gama Solamente con 3.000 pesos más Se le agregan Y se llega a 7 airbags Es un poquito nervioso Para frenar Pero tengamos en cuenta Que la distancia entre ejes Es muy chica Y creo que esta asociación Con Chrysler Por el momento Le hizo mucho mejor a Fiat Que a Chrysler Pero creo que En definitiva A las dos marcas Le va a servir Diego Bueno Sumándome a lo de Ezequiel También tengamos en cuenta Que Una La caja automática Que trae No es la automatizada Anterior La Dual Logic Sino que es Realmente automática Lo cual Hace un diferencial Y bueno Relación Precio producto muy buena Mucho más para decir No hay Es un producto de nicho Que quien le guste el auto No va a quedar defraudado Cuando lo compre Y aquel que le guste el auto Y aquel que quiera pasar Desapercibido No es este el auto Definitivamente No es este el auto Si usted Anda Sobre un Fiat 500 Lo van a mirar Como si fuera una Ferrari La más cara del mundo Le quiero dar mi opinión Yo lo maneje Durante bastante tiempo El auto Algo más que un fin de semana Que a veces Ni siquiera me lo prestan Digo Tiene un andar Fantástico Para lo que es El tamaño del auto Realmente fantástico La caja Muy bien Lo que dijo recién Diego Hemos criticado Tanto las otras cajas Automatizadas De Fiat Que en este caso Realmente esta Anda muy bien Anda muy bien Y es suave Es agradable Tiene un colorido interior Que a uno Lo hace sentir joven De hecho Un señor Con matrimonio Que iba al lado mío En el auto Me preguntó Si ya estaba en venta Le dije que sí Y la señora Me dijo Muchas gracias joven O sea que el auto Pero la señora Había sido Azafata del Arca de Noé O algo así No No, no Gracias joven Iba yo A ver Vamos a ver Un poco La entrega Que hicimos De aquel Tercer Citroën Justamente Con la gente De Citroën Que hicimos Una entrega En la escuela De San Juan La Rogelio Boero De San Juan Ahí estuviste vos Diego Estuve yo Que la hicimos En marzo de este año Pero corresponde Al concurso El año pasado Freddy ¿Quién contestaba Las preguntas Del colegio? ¿Quién era el encargado De contestar las preguntas En el colegio? El que quedó Después que yo comencé Fue un profesor Alejandro Krishanowski Y bueno Él es el que coordinó Todo hasta que se terminó ¿Y los chicos? Que hay uno por acá Sí Tenemos uno ¿Eh? ¿Cuántos alumnos Me dijiste que tiene? 630 630 alumnos 630 ¿Y con qué tipo De motores Trabajaban hasta ahora Digamos hasta ahora Que van a recibir este auto? Tenemos Una serie de bancos De pruebas En donde Tenemos motores Distintos ¿No es cierto? Tenemos algunos Fiat Tenemos algunos Chevrolet Pero todo convencional Hay uno solo Que es inyección electrónica Pero está incompleto ¿Y ahora? ¿Cuándo te llegue este Citroën? El problema era que nosotros Cuarto y quinto Teníamos material Tenemos cajas de cambio Tenemos todo Bancos de pedo Pero en sexto año Nosotros teníamos que Buscar Autos Que Se pudieran Que nos prestaran A algún amigo Por ahí Alguno que confía Que se lo vas a armar De vuelta Y bueno Lo poníamos en el taller Y le poníamos el escáner Y por ahí Algún inyector Lo poníamos En el banco de prueba De inyectores Y todo eso Bueno Ahí estamos mostrando Justamente un auto Exacto No es este Un auto exactamente Igual a este Un sedán Es el auto Que va a ir Para Villa Dolores En Córdoba Que estaremos entregando Julieta Así es Estaremos entregando Antes del fin de año Así que en el mes de diciembre Esperamos que sea principio Antes de que terminen las clases Vamos a poder estar con ustedes Entregando el vehículo Bueno Acá le estoy mostrando Un diario Que fue justamente El diario Democracia De Villa Dolores Del lunes 21 de noviembre Donde dice Importante logro Para el IPEM industrial De Villa Dolores Acá está justamente Freddy en la foto Mucha gente Muchos medios periodísticos Señor Allende Cuando recibieron La noticia Que habían ganado El Citroën La verdad Están muy interesados Y están esperando A que el programa Llegue a Villa Dolores Para que Para la entrega Oficial Y bueno Ya les estaremos Comunicando La fecha exacta Igualmente Le avisamos La fecha continuo Para que vayan Haciendo el fuego Para el cabrito Y algunos alfajores Que hay ahí Yo sé que hay Unos alfajores Muy conocidos Entre Minaclavero Y Villa Dolores Que Jorge Recalde Me llevaba Saliendo para Villa Dolores A la derecha Pero no me acuerdo El nombre de esta señora Una señora Muy conocida Pero no me viene A la memoria Estuvimos en la planta De Peugeot Ahí estuvo La señora Presidenta De la República Argentina Porque se hizo El lanzamiento industrial Del Peugeot 308 El Peugeot 308 Que se va a fabricar De Argentina Para Todo Latinoamérica Un vehículo Totalmente nuevo Que como decíamos Antes Reemplaza Al Peugeot 307 E incorpora Por ejemplo Como diferencial Si bien no hay Cambios Sustanciales En las motorizaciones De inicio Por ejemplo El tema Del techo Completamente vidriado Es un vehículo Que se va a empezar A comercializar A partir de enero Seguramente Lo van a mostrar En las secciones De Pinamar Y lo que afirman Es que no va a tener Un gran salto De precios Con respecto A lo que eran Las correspondientes Versiones Del 307 Un lanzamiento Importante Julieta Este también De lo que es La empresa Del grupo De PCA Peugeot Citroën Así es Tal cual Esto fue En la planta Palomar Como bien mencionabas Que es la planta De PCA Peugeot Citroën De hecho Es la misma Plataforma Del C4 Así que Comparte la plataforma Del C4 Sí Comparte la plataforma Y este auto Me decís ¿De quién Le estará a la venta ¿Cuándo? A partir de Enero Dijeron En el primer trimestre O sea A partir de enero Febrero Obviamente Que incorpora Con respecto A 306 Más bolsas De aire De base Control de estabilidad Control de tracción O sea Viene con normas De seguridad Más evolucionadas Casi en línea Con el auto Que se vende En Europa Bueno Por fin Por fin Realmente Y felicito A la gente De Peugeot Por fin En la Argentina Están empezando A aparecer Ya casi de serie Elementos de seguridad Que nos están haciendo falta Hace muchos años Y a ver si en conjunto Entre usted Que tiene que ser Un poquitito Más perigüeño Cuando va al concesionario Buscar más El tema de la seguridad Que el MP3 Pregunte más Por el ABS Que por el MP3 El día que necesite Frenarlo Hace más importante Que una buena música ¿No? Vamos a ir Hasta Chicago Porque justamente Ahí en la ciudad En el medio de la ciudad Obviamente cortado Al público Se hizo una demostración De este tipo Que es tremendamente Habilidoso Sobre las dos ruedas Estamos viendo A Aaron Colton Tiene 19 años Obviamente Está contratado Por la empresa Red Bull Y es capaz De hacer Yo no sé cómo lo hace De verdad que no sé Cómo lo hace Venir frenando En una rueda Es una moto pesada ¿No? No sé el tiempo Que gastaron En lustrar la calle O si de verdad La calle está así En la vida real Digamos Porque parece Un estudio de televisión Bueno Que lo ha practicado Están las huellas ahí Evidentemente El tipo Es un atleta ¿No? Hace todo esto Trabaja haciendo Este tipo de demostraciones Le pagan por esto ¿Cómo harán? ¿Cómo harán? Tenés que tener Una sensibilidad Y un equilibrio Bueno Igualmente Que Participan De la actividad Del trial ¿No? Que están con la moto Suben escaleras Suben Obstáculos Y todo el tiempo Sin tocar los pies El piso Se han caído Muchas veces antes Hasta saber que era Hasta ahí Y no un milímetro más Me imagino Bueno acá Parte de estas cosas También las hacen Los chicos Que van repartiendo El correo ¿No? Los ¿Cómo se llaman? Los motoqueros El delivery Viste que las aceitunas De la pizza Te llevan corridas Es porque vienen así En una rueda Exacto Bueno la idea Es que usted se entretenga Con la imagen No estamos proponiendo Que lo haga Ni que lo practique La idea es Que vea lo que hace este tipo O que le pagan Por hacer esto Y es un profesional Haciendo esto No para otra cosa Pasamos de esta Pequeña locura A hablar un poco De seguridad Vamos a hablar De la posición De manejo Es fundamental Absolutamente fundamental La posición de manejo ¿Por qué es fundamental? Porque es fundamental Que usted Llegue bien a los pedales Llegue correctamente Tenga la distancia justa Y que pueda apretar Los pedales Tanto el embriacho Como el freno Al 100% En el caso De emergencia Demostramos Charlamos con ustedes Seguridad Y me gustaría charlar Hoy Sobre el tema De lo que es La posición Correcta de manejo Por donde empezamos A sentarnos bien En un auto Y yo le pido Y le recomiendo Que usted lo haga Si el auto lo permite Elevando el asiento De su automóvil Hasta que su cabeza Quede aproximadamente A unos 10 centímetros Del techo Después tendríamos Que encontrar La distancia Y la distancia Correcta Es aquella Que nos permita A nosotros Pasando los pies Por detrás De los pedales Llegar hasta la alfombra ¿Sabe por qué le digo esto? Porque en el caso De una frenada De urgencia Usted va a necesitar Poder apretar Los dos pedales Hasta la alfombra Hasta el 100% De lo que su auto Puede hacer Por lo tanto Primero la altura Después la distancia Que se marca Con los pies Y después Las manos Tienen que estar Inicialmente A las 9 y cuarto De las agujas De un reloj Desde ahí Comenzamos a doblar Si un lado es el otro Pero lo primero La altura La distancia Y las manos 9 y cuarto De las agujas De un reloj La apuesta Que hacemos En conjunto Con Citroën Argentina Acá está Julieta Roger con nosotros Julieta Es a futuro Es un poco Más que el hoy Tal cual Es justamente Pensar en futuro En planificar a futuro Y cooperar En lo que es La educación técnica Y a partir De este tipo De concursos Y otorgando Estos vehículos Es la idea De acompañar a eso Y se hablamos De futuro Nicolás Contame tu edad Nicolás 17 años 17 años Estás viviendo Y estudiando Obviamente En Villa Dolores Si, si Sos uno de los alumnos Que participó O el que más Participó De este concurso No, todos Digamos Participamos igual Lo que pasa Fue que yo Me quedé un poco más Con mi profe A tratar de contestar Las preguntas Que faltaban Digamos Pero dentro de eso Participamos Todos Todos los compañeros Igual Y cuando te llamaron Por teléfono Llamamos al colegio Y dijimos Se ganaron un Citroën La verdad Yo no estaba En el colegio Pero Que había faltado El profe En ese día Pero Mi papá Que trabaja En la escuela También es profesor Me fue a llevar La noticia Y yo el tema Lo había pasado Por alto Digamos Hicimos las preguntas Y Ya está No creímos Que fue En el auto Y Me dio la noticia Y casi me lo Ni me falta A ver Ahí estamos Mostrando el Citroën En el C4 Un auto igualito A este Se van a estar Le vamos a estar entregando En conjunto con Citroën En Argentina En Villa Dolores ¿Por dónde empezás A desarmarlo? A ver Hacé de cuenta Que está acá Y decís Arranco por dónde La verdad Me da lástima Desarmarlo Es todo ustedes Así que lo van a poder usar Para desarmar Sí Motor Todas esas cosas Para estudiar El funcionamiento Ya que El motor Injection Que tenemos En la escuela Medio viejito Como dijo Freddy Y este más nuevito Vamos a empezar Por ahí Supongo Y Rubén Él lo va a poder Aprovechar también Cosa que no pasaba En otros concursos Porque él es de quinto año Y todavía tiene sexto Para poder usarlo En el taller O sea que cualquier cosa Que no ande más El culpable El culpable El culpable Sí El auto anda perfectamente Lo que no pueden Es circularlo por la calle Eso ya lo saben Porque no se puede patentar Pero el auto Funciona perfectamente Bueno es la idea No justamente Que lo usen Para trabajar Para aprender Con la máxima tecnología Que hay en la República Argentina En este caso Con este Citroën C4 Que se va a ir para O mejor dicho Se lo vamos a mandar A Villa Dolores Yo le dije recién Cuando hablábamos De la carrera De autos clásicos Del club de autos clásicos De Paraná Que estuve en Paraná Ahí en el Howard Johnson Mayorazgo Haciendo una de las últimas Haciendo una de las últimas Charlas de este ciclo De 2011 Le quiero agradecer A todos Absolutamente a todos A la gente del hotel De Howard Johnson A todas las empresas Que trabajan conmigo En esta campaña De seguridad vial Que estamos llevando Por todo el país Y a todos Absolutamente a todos Casi 400 personas Estuvieron Ahí en el hotel Durante dos horas Compartiendo esta información De cómo trabajan los autos Cómo son los autos De nueva generación Y también cómo evitar Esta enorme cantidad De accidentes Que tenemos En la República Argentina Hablamos de muchas cosas Entre tantas La posición de manejo Y por supuesto Cómo hacer Para detener un auto En la menor distancia posible Lleno total, ¿eh? Total No entraba Absolutamente más nadie Muchas gracias Gracias a la gente De Farnet Branca De Total Lubricantes De Argentina De Liberty Compañía de Seguros De Renault Argentina De Bridgestone Firestone A todos A todos muchísimas gracias A la gente de OMIN Por supuesto A todos muchísimas gracias Por poder hacer Y poder compartir Estos ciclos de seguridad Por toda la República Argentina Nos queda ahora El 3 de diciembre En Mendoza En Car Shopping En la calle Progreso 488 Dorrego En Mendoza Sábado 3 de diciembre A las 9 En punto de la noche Obviamente Con entrada Libre y gratuita Nosotros estamos jugando Hace un par de programas Con frases célebres Que dijeron Algunos Habitués Del automovilismo La semana pasada Jugamos con esta frase ¿No? Quien había dicho Mi equipo Gasta millones de dólares Para construir Estos fabulosos juguetes Para que juegue Y luego Me pagan un montón De dinero Para que los pilotees El que lo dijo Era nada más Ni nada menos Que Nelson Piquet Otro dijo Fabricamos automóviles Que nadie necesita Pero que todo el mundo Quiere tener Ferdinand Porsche Muy buena frase Una enorme verdad ¿No? Y la frase De esta semana Sería Indianapolis Sería bárbaro Sin los americanos ¿Quién dijo eso? Y otro He pilotado Al máximo Pero solo Al máximo Del auto No al máximo De mi capacidad Se anima a contestarnos Que fácil La hicieron Bueno La semana pasada Ros Lorena Siempre las mujeres Contestando Patricia Agustich Acertaron Junto a Gonzalo Álvarez Le mandamos De acá el saludo Por estar atentos También a La página nuestra Del Facebook Bueno Yo le quiero mostrar Ahora Se acuerda Que le estamos diciendo Desde todo el programa Que hemos regalado Un montón de autos Cero kilómetros No regalados Puestos en los colegios Tecnológicos Bueno Mire lo que hace Este señor Con un motor V12 No sé Cuál es el tamaño Sería así Más o menos El tamaño En escala Este señor Armó un motor V12 El más chiquito Del mundo Sin duda Ahí está En el torno Trabajando con el Sigüenial ¿Sí o no? ¿Eh Nico? 12 centímetros cúbicos De cilindrada O sea Un centímetro cúbico Por cilindro Sería una cosa Se puede hacer un reloj A explosión Por ejemplo Con este motor ¿No? De verdad Si me vuelvan a preguntar Y para qué hace eso Tampoco tendría una respuesta Pero Que el tipo laburó Laburó Trabajó ¿Eh? Trabajó Se nota que trabajó Mirá lo que es el tamaño El tamaño De las piecitas Que está colocando Y está colocando Vos corregime Nicolás Las válvulas Ahí está El árbol de leo En el lateral ¿Sí? Sí A ver si digo bien La cascada De engranaje ¿Está bien ahí o no? Está bien Profe ¿Estamos bien ahí? Me hace seña que sí No se puede creer El tamaño Si uno compara Con la mano Justamente Del constructor De este B12 De verdad es asombroso Artesanal Un trabajo artesanal Le quiero contar Que este Este motor Funciona No vaya a creer Que lo termina de armar Y no anda No Si anda Lo hizo a modo De enseñanza Para sus nietos Para que De alguna manera Conozcan Lo que es este amor Por la mecánica Definitivamente Tenés que tener Un entusiasmo Poco común Y un amor Poco común Por los motores Y fundamentalmente Por un motor Semi de carrera Un B12 Está más Dirigido A un superauto Que a otra cosa ¿No? No se puede No se puede Crear Mi amigo Nicolás Muchas gracias Felicitaciones Gracias por participar Y felicitaciones Por llevarte Este Citroën A Villa Dolores Felicitaciones A todo el equipo También Todos colaboran Julieta Muchísimas gracias Gracias a toda la gente De Citroën Gracias a ustedes Y la verdad Es un placer Generar esto En conjunto Con A Todo Motor Muy amable Muchísimas gracias Ezequiel Gracias De nada Diego Jansur Muchísimas gracias A usted lo espero Si Dios quiere La semana que viene En el próximo A Todo Motor A los amigos de Mendoza El 3 de diciembre Vamos a estar ahí En Mendoza En Car Shopping Dorrego 488 Dorrego Progreso 488 En Dorrego Mendoza 9 de la noche En punto Un cariño para todos